¿Qué es esta cosa de aquí? Tenemos dos grúas aquí. Esta tiene un magneto en ese extremo. Y cualquier cosa metálica como el acero la podrá recoger y traerla para procesarla, ya sea cortándola o empacándola. Luego el magneto también recoge las sobras y las lleva a nuestros contenedores y luego se lleva todo a un molino para metal. Esta es otra de nuestras máquinas. ¡Wow! Impresionante. Recibí una llamada para ir a un depósito de chatarra. Quieren hacer un evento llamado el Día del Trabajo con el Hijo y quieren celebrar con un gran pastel. Buddy, quiero que este pastel sea magnífico. Quiero que este pastel sea un tributo a todos los hombres y a todas las mujeres que trabajan aquí por sus hijos. Y quiero que la grúa sea lo más importante que tenga el pastel. Podríamos hacer una réplica de eso. Creo que sería interesante. Hacer una réplica de la grúa. Varias pilas de metales diferentes y trozos de distintas cosas por todos lados. Creo que será espectacular. ¿Podrás lograr que la grúa se mueva? Espera, espera. ¿Quieres que funcione de verdad? Eso es lo que quiero que hagas. El problema con la grúa es que tiene que moverse en cinco direcciones diferentes. Y hacer que recoja cosas y todo lo demás. No es fácil. Es un gran desafío. Haremos un gran pastel. Estamos felices de hacerlo para ti. No te preocupes. Gracias, chicos. Pastel grúa de chatarra. ¿Cómo estás, Frankie? ¿Vienes a ayudar? El pastel es para una empresa de chatarra. ¿Qué tiene que ver eso con la mantequilla de venida? No tiene nada específico que ver con eso. Estamos rellenando el pastel con distintos tipos de cosas. ¿Cómo lo encontrarías en un depósito de chatarra? Ya que es un pastel de chatarra, quise hacer algo exagerado con el relleno. Usamos vainilla, chocolate, red velvet, caramelos, mousse, también chips de chocolate. Cosas diferentes. Entonces, cuando lo coman, sentirán que están comiendo algo que nunca habían probado antes. Es un pastel gigante. Pero no puede ser tan difícil. Este es el desafío de ingeniería más difícil que le he dado a Maurizio. No estoy seguro si va a poder hacerlo, pero él insiste. Debo confiar en mi instinto y darle una oportunidad. ¿Quieres ayudarme? ¿Cómo eres con la soldadora? No sé cómo lo va a hacer, pero dice que va a usar distintos accionadores para que se mueva y gire. ¿Debo dejarlo trabajar? De acuerdo, veamos si funciona. Enciéndelo. No lo puedo creer, se mueve. Muy bien. Es ridículo. Excelente, eso es. Ahora recoge la basura. No me digas que recoge la basura. Tiene que bajar más. ¿Se mueve por ahí? ¿Sí? ¿Lo hará? Espera, espera, espera. Cierra la garra. Cierra la garra. Bien. Ahora arriba. ¡Eso es! Así se hace. Así es como funciona un pastel grúa, amigos. Todo el crédito es de Maurizio. Comenzó con nada. Luego tomó algunos metales, cinco motores diferentes, los cortó, los soldó y los convirtió en una grúa. Este pastel es su obra. Es fantástico. Funcionó. Y sé que les va a encantar. Gracias. Gracias. Gracias.